Hola, ¿cómo estás? Eso es todo lo que sé en español. Así que, muchas gracias por haberme aquí hoy. Estoy muy emocionada de hablar con ustedes sobre este tema. ¿Cómo enseñar a otras personas también? Ojalá podamos tomar algunos de estos conceptos estos días y poder implementarlos en su proceso de aprendizaje y de enseñar. Soy una. Aquí estoy en una.im, en Twitter, CodePen, en distintas redes. También tengo un podcast que se llama Tools Day. Me pueden buscar y encontrarme ahí donde hablo de tech tools, de algunos tips, algunos trucos. Normalmente hablo allí los días martes. Información un poquitito más técnica. Hoy día vamos a hablar a nivel más general sobre cómo aprendemos, cómo poder entender los softwares de aplicación y aprenderlos. A veces es difícil entender cómo se enseña esto, por eso es a lo que he venido. Vamos a hablar de Redux. ¿Quién ha escuchado Redux antes? La mitad o menos, quizás más. Entonces, ¿quiénes usan realmente el concepto aquí? ¿Pero qué gente? Son poquitos. Un concepto técnico, ¿verdad? Se trata de un concepto técnico, pero solo técnico. El sistema de administración habla o hace que la gente se sienta nerviosa. Ni siquiera puedo administrar mi propio programa, propia agenda. Es difícil administrarlo. Como dice el sitio web, Redux es un contenedor para tabs de JavaScript. Aquí está el detalle. El estado de administración está almacenado en un objeto, en un árbol de objeto dentro de un solo lugar. La única forma de cambiar el estado es emitir una acción, especificar cómo las acciones se transforman. Uno simplemente escribe reductor o reducer. Si nos metemos, fíjense lo técnico que es esto. Habla de Redux y dice, es muy simple. Y claro, sí que es simple, pero no cuando lo vemos escrito así, sino que cuando empezamos a entenderlo realmente. Si miramos esto, esta nomenclatura, no parece nada de simple Redux. Cuando uno entra por primera vez, aparecen muestras de códigos y cosas muy técnicas. Nada que nos ayude a comprender el contenido realmente. Y es mucho de esto lo que vemos en línea hoy día en la página web. Esto es una... Algunas veces... Abre los documentos... Vamos a echar un vistazo. Esto es más sencillo para entender Redux, que es un sistema de... La acción se invoca en el sitio, se acepta y se genera una acción que habla con un reductor, que tenemos este pajarito que conoce el mensaje y conoce el código. Puede llevar este código al árbol de estado, que es también el almacén donde se actualiza el conocimiento y el estado de la condición del trabajo, la información que esa persona ingresó. Es una fórmula quizás un poco tradicional de explicarlo, con el pajarito y eso, pero mucho más cálido. Y te ayuda, es más fácil entender y querer aprender más. Hay muchos otros conceptos. Hay una metáfora que puede servirle al usuario. No es una cosa tan técnica, sino que comparamos peras con peras, por decirlo de alguna manera. La mayor parte de los conceptos modernos no son tan complejos realmente. Una vez que ustedes entran al detalle, parecen complejos. Los sitios de documentación son bloques de texto intimidantes que a nadie les gusta leer. A nadie les gusta leer un bloque de texto, pero uno está tan acostumbrado a verlos. Pero podemos mejorar esto. Vamos a hablar precisamente aquí sobre esto. La psicología que hay detrás de la memoria humana y la comprensión. ¿Cómo crear documentación y tutoriales realmente que sirvan, que sean efectivos? Dar algunos tips y herramientas, tooling. También daremos ejemplos sobre cómo poder mejorar los resultados con la diagramación. Y dar algunos ejemplos de la diagramación y cómo esto puede mejorar la comprensión interior. Y también los beneficios del doodling. Este es un proyecto que partí hace solo unos meses atrás que pueden encontrar ustedes en Instagram. Si se meten a dev-doodles. Hay una serie de dispositivos y demostraciones de conceptos técnicos que pretenden explicar esto de una manera no tan aburrida. explicando que la diagramación técnica no es tan aburrida. Lo que les mostré del pajarito es solo un ejemplo que a mí al menos me ha ayudado a entender todos estos conceptos y también a poder enseñárselos a otros. Aquí hay otro ejemplo. Esto es el Spread Operator. ¿Qué es esto? Es un sistema en JavaScript que te permite utilizar y aplicar una serie de elementos. Si lo usas en un string, como aparece aquí, son tres puntos y un string. Como tres puntos coyote. Y si yo lo veo como una clase de vocabulario, tengo a estas personas hablando sobre la palabra coyote, deletreándola, ¿cierto? Punto, punto, punto. Y luego, al separar las palabras en letras, tenemos la C, la O, la Y, la O, la T y la E. Y ahí puedo deletrearlo. Documentación técnica. Explica lo mismo, pero no te hace sentir así todo el rato. Me encanta, me encanta ese GIF. Bueno, es una cosa de percepción, una cosa de memoria. ¿Qué es lo que pasa en nuestro campo, en nuestro ámbito? Es muy difícil recordarlo. No solo absorber y retener. También tenemos que entender en qué concentrarlo. Cómo ir clasificando la información. Cómo recordar los resultados. Un video de solo dos minutos de cómo es que nosotros recordamos las cosas. Cómo funciona su memoria. Es interesante hablar de la memoria. No solamente tiene que ver sobre recuerdos cuando uno viaja y que le cuentan a los amigos, sino que lo que pasa realmente dentro de nuestro cerebro. Porque cada vez que recordamos algo, nuestro cerebro busca en nuestra red de memoria e instantáneamente va al hipocampo y otras partes del cerebro que saltan a trabajar. Y trabajan en equipo, construyendo los recuerdos desde cero. Cada vez que ustedes son testigos de un evento, experimentan algo que quieren recordar, retenen la memoria, estas partes del cerebro comienzan a trabajar. Aquí tenemos, por ejemplo, una persona pensando. Conscientemente, el cerebro registra la memoria en un proceso denominado codificación. Y el resto de las personas que le presenten a alguien le va a olvidar su nombre. No significa que tenga mala memoria, sino que no alcanzó a codificar el nombre de la persona porque no estaba poniendo atención. Luego tenemos el adhesivo para retener la memoria. Esto se llama, según los científicos, la consolidación. Solamente es un recuerdo cuando lo recordamos, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que llegar al paso final, la recuperación. La recuperación de la memoria es lo que más nos sirve. Cada vez que recordamos algo, el camino neuronal se hace más sólido, cada vez más sólido, para poder recordarlo más de una vez. Incluso podemos hacer más para ayudar a nuestra memoria. Y no tiene nada de difícil. Por ejemplo, tener un buen patrón de sueño. Tener una dieta balanceada, que no solamente nos mantiene en buen estado físico, sino da al cerebro los nutrientes necesarios. El ejercicio, sin duda, que ayuda llevando al cerebro los nutrientes y oxígeno necesarios. Finalmente, todo el tiempo desafiar al cerebro, aprendiendo cosas. Mantenernos activos mentalmente para activar estas áreas del cerebro. Todo esto va a mantener muy bien ajustada su memoria. Significa que ustedes serán una estrella en tener una memoria saludable. Ustedes serán quienes hacen funcionar su memoria, sus recuerdos. Ustedes con su red de recuerdos. Bueno, me encantó, me encantó ese video. Me pareció muy interesante para entender con más facilidad cómo funciona nuestra memoria. Al final del video, se habla sobre algunas pequeñas técnicas, ese puente que uno iba solidificando. Pero hay muchos más, muchos trucos más. Y hay tres tipos de memoria. La sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. Esto es un ejemplo de la memoria sensorial y cómo es que funciona. Esto se relaciona con los sentidos, como la palabra lo dice. Como, por ejemplo, recordamos los solores, las sensaciones, el visual, sin duda. Esto es un ejemplo de esta memoria visual o sensorial. Es un diagrama que muestra, si yo estoy aquí con una cuerda, dando la vuelta, vuelta y vuelta, cada vez más rápido, se verá al final como un círculo redondo, ¿cierto? Perfecto. Y es como nuestro cerebro, lo que pasa en el cerebro. Si vamos más lento, si vamos, no sé, se va a ver el espacio. Y eso es el gap sensorial. No está completo. No conectamos todos los puntos para retener un recuerdo. Luego está la memoria de corto plazo. Se ha demostrado que podemos dar el más. ¿Ves la memoria? ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿De verdad? ¿Cuál era el número cuatro? ¿El cuarto lugar? Nueve. Muchos lo tienen. Era nueve. Cuando queremos recordar el cuarto dígito, ¿ustedes pasaron por toda la secuencia para llegar al cuarto número? ¿Partieron por el cinco, cinco, ocho, nueve? Así es como recuperamos la memoria que almacenamos de corto plazo, en forma secuencial. Pero está la de largo plazo, que es la memoria final a la larga, donde codificamos los recuerdos y los recuperamos sin tener que ir en forma secuencial a buscarlos. Por ejemplo, cuando pasamos por tutoriales, videos, blogs, cuando queremos recordar los aspectos técnicos. ¿Les gustaría ser como Kirby y absorber así de fácilmente todo el conocimiento como él come? Sería ideal, ¿no? Es como absorber, absorber, así como prosmosis las cosas. Pero la verdad es que somos más así. La memoria de largo plazo se almacena y se recupera por asociación. Los beneficios son de que podemos recuperarla por distintos caminos. Incluso estamos pensando en algo y recordamos otra cosa. o de pronto nos acordamos, por ejemplo, de algo similar a lo que estamos hablando. Se nos vienen las cosas solas a la mente. La memoria, en este caso, también tiene una codificación que es visual y acústica, pero la forma primaria de codificar información es con un significado semántico. La mejor forma de grabar cosas en la memoria es entendiendo su significado o relacionándola con otras cosas que conocemos. Como mostraba el video, mientras más repetimos la información específica, es más posible que a la larga lo retengamos, que es el caso de los estudios cuando estamos en nuestra carrera, por ejemplo, para ser un ingeniero. La gente también puede absorber ciertos materiales con más facilidad cuando conocen un poco el tema. Ahí hacemos conexiones mentales mucho más fácilmente entre ítems que ya conocemos y hacemos espacios para esa información nueva en nuestro cerebro. Obviamente, uno no puede aprender todo, 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 pero sí mucho sobre un tema específico. Por eso es que hay expertos en ciertos ámbitos, en ciertos temas. Si a uno se le olvida algo, por ejemplo, el nombre de la persona, es porque a lo mejor no estábamos totalmente concentrados desde un principio y nos pasa todos los días. Nos distraemos. Por eso es importante enfocar. El foco es muy importante. Incluso escribir el nombre, repetirlo para grabárselo. Los seres humanos, siendo primates, somos dominados por nuestro cerebro. En nuestra corteza cerebral, vamos manejando la información visual. El aspecto de color verde en la parte trasera es el córtice visual principal. Luego, subimos un poquitito, está el sector de la lectura. Es mucho más pequeño que el visual. Uno aprende a leer mucho después de lo que aprendió a mirar, a ver. Hay códigos, hay sintaxis que son construidos por el ser humano, que lo usamos para sobrevivir, para desarrollarnos. Así como fue la anatomía del ser humano desde un primate a lo que somos hoy día para poder entender el lenguaje. Esto es lo primero que se creó, que es un sistema logográfico, que se creó más o menos hace unos 5.000 años atrás. Hay estudios que sugieren que el lenguaje hablado tendrá más o menos unos 350.000 años de antigüedad, desde que comenzó la especie humana. Pero el escrito, al menos salió en un 3% de esa misma cantidad de años, hace solo 5.000. Fíjense en esta escritura. Uno está acostumbrado a esto, pero no es la mejor forma de plantear algo escrito. Hay distintas maneras de aprender. Hay cinco modalidades básicas para aprender. Visual, auditiva, lectura, escritura y kinesética, que tiene que ver con el sentido del tacto. Necesitamos también la diversidad, ¿no es cierto?, para poder tener un éxito. Si alguien no es bueno, a lo mejor para leer un texto y memorizarlo, uno se crea una idea imprecisa de la persona, de que esta persona a lo mejor no es inteligente. Y no es así. Solo tenemos distintas formas de aprender. Todos somos distintos. Podemos compartir y contribuir con información. La gente con el lenguaje, por ejemplo, el inglés como primer idioma, para nosotros, por ejemplo, es mucho más fácil. Es una ventaja porque todo está en inglés. De hecho, yo estoy hablando en inglés. Es lo que hace la gente. Y no es justo porque no todos hablan inglés. Es un tremendo desafío. Hay otras modalidades de aprendizaje, como visual, etc. Y eso también podría ir rompiendo algunas de las barreras que existen. Estamos tratando de crear esta monocultura, esta burbuja de información. Y personas... ...compartimos la información. Construyendo nuevas aplicaciones, nuevos hardware para construir nuevos tipos de aplicaciones que las personas usan. ¿Y qué habilidades necesitaríamos adicionalmente para poder llevar adelante esos productos, esa información? Si combinamos las distintas modalidades, quizás vamos a ayudar a aprender con mayor facilidad a una persona. Volvemos a la idea de la evolución. No solamente la visión fue vital para la supervivencia, sino la audición también. Si se escuchaba un ruido en el bosque, por ejemplo, utilizaríamos una comunicación local para advertir a los demás. Por eso es importante la animación también. Si tú ves algo moviéndose en la distancia, en la visión periférica, uno puede reaccionar. Tenemos historias, fábulas, cosas que están en el lenguaje no necesariamente escrito, que fueron transformadas. Y no ha cambiado mucho la historia, si se fijan. No ha cambiado mucho. Si vemos entonces nuevamente el cerebro, nos damos cuenta de que no es uno, sino tres lecturas distintas o áreas que están relacionadas con esta cualidad. Entonces, hay, por ejemplo, para los discursos o para el habla, hay distintos formas. La primaria, la auditoría y el córtex. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, yo fui una... alguien que empezó a aprender muchísimo acerca de podcast y aprendí muchísimo por esa vía. Entonces, creo que muchas personas aprenden más auditivamente que con otras formas o métodos. Yo les animo a hacerlo porque por defecto parece que vinieramos así. Bueno, esto junto con otro tipo de experiencia accesible, para mí es la razón por la que creé un blog personal en donde pongo todos estos audios. Así que tenemos una opción en que pueden leerlo, escucharlo, y si quieren tener un concepto y centrarse en algo, pueden hasta leerlo. Ustedes lo pueden encontrar en la dirección que está abajo. Y a las personas les encantó cuando hacemos que esto sea más accesible para todos, aunque no todos utilicen un lector de pantalla, todos saben, escuchan o aprenden más cuando hay opciones y cuando pueden escoger cómo aprender cierto tema. Así que bueno, aquí es donde entramos algunos ejemplos de cómo realizar diagramas técnicos y de esta forma algorítmica. Hay algunos conceptos, unos conceptos que son relacionados con Insertion Sortay y es una de quienes escribe en mi blog. Habla de GIFs y de otros conceptos de cómo funcionan estos insertions y en realidad es muy interesante leer su página donde hay una capacidad de medios y darse cuenta de que se puede mover a través de la página, escanear cosas también. Y estoy seguro que ustedes han escuchado el concepto de que una imagen vale más que mil palabras. Bueno, un GIF vale mucho más que 10 mil palabras. Porque tiene una variedad de visuales no solamente es útil sino que además nos ayuda a poder estar comprometido a estar pendiente y hay mucho más allá de la atención de economía que como le llamo que tiene la internet. Entonces vamos a hablar de estos ayudas visuales. Aquí tenemos en el A mucho más difícil hacer un escáner que el B porque en el B se usan varias técnicas para que uno esté mucho más activado. Utiliza, por ejemplo, jerarquía, un despliegue, tipo de medios 1, tipo de medios 2, lo que llamamos bullets, o sea, los puntos como enumeraciones y todo esto en un contenido que está aglomerado o agrupado pero de una manera breve. Hay formas de hacer eso, varias en realidad. Tenemos imágenes como ilustraciones o diagramas, videos, muestras de código interactivo, especialmente para documentaciones, estilos de tipografía, distintos tamaños y colores, cuando no tienes fondos blancos distintos también. Así que también, como dije ya, los espacios blancos, las enumeraciones o las secciones donde hay callouts, o sea, vínculos a otras páginas. Y las imágenes técnicamente no tienen que serlo así. Los emojis son un excelente ejemplo que muestran una emoción pero con un esfuerzo muy pequeño. Este es una, por ejemplo, una forma, una obligación para Twitter donde uno puede hablar de un tema combinando imágenes con texto también. Y aquellos incluyen una clave que mantiene nuestro cerebro activo y lo que se da cuenta, lo que da cuenta acerca de todo lo que se puede ver en tweets y textos. Entonces, tenemos que considerar este mensaje con un emoji que puede ser parte de la aplicación. se puede utilizar en Atom estas directrices, llamémosle así, o líneas generales que han contribuido a la forma en que seguimos cada una de las características y ustedes pueden ver cuántas existen en un rango espacial. Podemos ver que cuando se agrega texto se mejora el desempeño o el rendimiento solo porque hay un ícono y estos íconos son mucho más entendibles. La iconografía va a hacer que su texto sea más fácil de leer y esto es especialmente cierto cuando uno trabaja en un sistema. Hablemos acerca de algunos tips o consejillos de diagramación. ¿Se acuerdan de estos símbolos clásicos? ¿Cuántos saben que esto es de monopolio? Ah, varios jugaron monopolio cuando niños. Bueno, esto es un juego muy popular en Estados Unidos. Casi todos los conocen, reconocen inmediatamente, ¿no es cierto? Cuando uno tiene estos símbolos universales es una forma en que podemos hacer estas ilustraciones o diagramaciones mucho más accesibles. Ahora, en nuestro mundo hay muchas más formas de representar esto a través de distintas culturas con íconos o ítems en la red. Y esto incluye estos íconos como corazones, obviamente, o favorito, como estrella, o refrescar o agregar, tratar de agrandar una imagen o achicarla con las flechas, la hamburguesa, no sé. Estos son tipos de cosas que podemos utilizar como elementos básicos en nuestra diagramación. Cuando utilice estos símbolos básicos, traten de ponerlo con el color apropiado, o sea, el color que destaque es mucho mejor. Por ejemplo, que el checkmark sea el símbolo de bien o hecho y esté en verde es mucho mejor, sobre todo si comparamos que utilizamos el rojo para la X o lo no hecho. Pero no confundan, por favor, no pongan rojo un checkmark. ¿Por qué? No tiene sentido. Hay muchas quejas por haber tenido un código rojo detrás de un teléfono como esto, mucho más difícil de lo que Windows hizo. No sé por qué lo hizo tampoco. Y estoy segura que esta imagen también todos ustedes están familiarizados. es un mapa del clima, pero lo interesante de eso, lo importante para nosotros es que hay, fíjense, algunas flechas que buscan la direccionalidad y también distintas formas de colores y franjas de colores que nos muestran distintos climas. Sean Marking está trabajando con ciertas anotaciones para poder entender, ayudar a entender a la gente cómo ir a través de estos códigos que en realidad si no, son códigos de webpack anotados muy difíciles de comprender. Entonces, a través de dibujar en el código uno puede agrupar informaciones, puede utilizar colores para describir, flechas para saber cómo están relacionados uno con otro código. No se puede hacer esto con commons porque commons son lineales, pero anotations sí nos ayudan a entender, también yo explicar que hay ciertas cosas que están conectadas y que son herramientas que las personas no usan con tanta periodicidad. Aquí hay un ejemplo una vez más de Sean Larkin que son anotations pero que nos llevan a otro nivel. Son anotations o anotaciones con flechas. Las flechas son muy poderosas, son los íconos y las flechas a veces es todo lo que uno necesita. Son como las todas poderosas, le digo yo. Si ahora utilizamos además emoji, podemos ser, no sé, ¿por qué tenemos que utilizar un triángulo isósceles en lugar de un triángulo perfecto? ¿Y causa y efecto? Por ejemplo, cuando tenemos una pareja y luego una familia o flujos si voy a Estados Unidos avión y la bandera de Chile. Entonces, la diagramación nos ayuda a ver que estamos más allá de los bloques. Las flechas nos dan dirección en todo sentido. Este es un diagrama de Game of Thrones. de Game of Thrones. Si no han visto las últimas dos temporadas, por favor, cierren los ojos porque acá están los tres spoilers. Estas son todas las relaciones entre todos los personajes. ¿Quién está relacionado con quién? ¿Quién mató a quién? ¿Quién es el que manda en el mundo? Etcétera. Es como una especie de ciencia que muestra toda la información en un diagrama muy sencillo, muy pequeño. Y estos son 4.280 páginas en un diagrama. Lo de la derecha, obviamente. Y podemos decir que no hay forma de volver estos libros de referencia si es que no nos sabe la respuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo lo encontramos? La simplicidad es clave. Este es un flujograma que ilustra una forma de trabajar muy directa. Estos flujogramas nos ayudan a ver la arquitectura de ciertos productos y además tenemos que ya se han adoptado ciertas formas muy específicas en los símbolos. Tenemos rectángulos, óvalos, rombos y flechas. Cuando hablamos de, por ejemplo, cuadrados son procesos y son flechas. Es una línea que conecta, muestra las relaciones en distintas formas que son representativas. Cuando hablamos de inputs y outputs, esos son los paralelogramas que representan estas entradas o salidas o aportes, llamémoslo así también. Entonces, si utilizamos uno de estos en nuestro equipo con algún proceso, podemos mostrarlo así. Entonces, fíjense que es lo mismo pero con ciertas notificaciones. Una vez lo compartí esto en Twitter y fue interesante darnos cuenta de que esto, aunque era muy complicado, conceptos muy profundos, cómo nosotros a través de esto podemos ponerlo todo en un flujograma donde todos podemos entender lo mismo tan solo si es que sabemos obviamente cuál es el significado de los símbolos. hemos realizado también una comunidad de blogs y hemos dado cuenta hasta ahora que cuando uno pone todos los componentes o uno de los componentes del ambiente de producción se puede ver de otra forma como la que mostramos aquí. Aquí hay, por ejemplo, bastantes diagramas en nuestros blog posts y tutoriales que tratan de combinar lo visual con el texto para ayudar a entender a las personas qué es lo que está pasando. Este es un ejemplo de la configuración del servidor de producción. Tenemos, por ejemplo, un load balancer con algunos respaldos o monitoreos o planes de recuperación. Este es un sistema muy robusto. Cuando se tiene un diagrama como este vale más que mil palabras nuevamente porque puede representar todo lo vertical sin tener nada de texto. Cuando uno explica algo de una manera que cualquiera pueda consumir entre comillas o pueda entender o digerir bueno, es excelente. Así, las animaciones también nos pueden ayudar mucho a traer flujo en la atención a un concepto. Este es un visual de cómo funcionan los load balancers. Aquí ustedes pueden ver que tenemos estos dos IPs flotantes donde estamos viendo los load balancers y si uno falla, pues bien, el otro también aparece y se ve activo. Si falla ese, una vez más se tiene el conmutador que nos lleva a un load balancer secundario. Una vez más, entonces, este diagrama pequeño con un GIF tan solo agregando un GIF nos puede ayudar a entender un flujo distinto de trabajo. Y lo mismo puede pasar con estas aplicaciones. Fíjense, por ejemplo, si tienen un API o otro producto que tiene mucha documentación y que se va a beneficiar de la diagramación o si se tiene un blog también, yo consideraría trabajar en un diseño para poder crear con algunos elementos que se puedan utilizar en casos como este. Hablemos de unas herramientas. Este último ejemplo con los elementos que ustedes conocen requiere de esa herramienta, draw.io, en donde uno puede crear gráficos, flujogramas y otro tipo de cosas que nos puedan ayudar como Raspberry Pis y otros, con tablas, con cuadros, con gráficos, con otras técnicas más. Estamos hablando, entonces, una vez más de estas formas básicas y así es como se muestra. OmniGraphle es otra herramienta muy buena, mi equipo la utiliza también y uno dice, bueno, ¿cuáles son todas estas botones o flechas o qué sé yo? Si usan solamente otra Graphletopia.com nos ayuda a ver cuál es la versatilidad que se tienen estos prototipos con sus interacciones. Mind Mapping Tools, o de mapeos mentales. Solamente se tiene una bajada al mes a no ser que tengan ustedes una suscripción. Ahora, si ustedes comparten su propio stencil, entonces van a tener acceso a la cuenta profesional. Entonces, en este caso pueden bajar mucho más. Ahí les va la ayuda. Otra se llama AsciiFlow.com. Es súper básica, pero hace lo que tiene que hacer. Hace la pega. Pueden exportarlo. Son muy buenas para la documentación. También se puede copiar y pegar en estas lecturas. Y este es solamente texto dentro de la presentación que se puede copiar y pegar. La siguiente de la que yo quiero hablar se llama 53 Pencils. y recientemente recibieron varias herramientas de diagramación. Si tienen un iPad, por ejemplo, pueden utilizar esto para empezar a hacer dibujos y nos da un círculo perfecto, un rectángulo, un rombo, lo que fuere. Ya hemos hablado acerca de los diagramas para, con elementos básicos para entender las cosas con mucha mayor facilidad. Ahora vamos a hablar acerca de la diagramación para su propia comprensión. Hemos hablado de terceros, ahora de usted mismo. Cuando yo creo uno de estos diagramas para que yo lo pueda entender 100% de las veces también ayuda al resto. Mientras más conocimiento uno adquiera sobre un tema, más difícil es relacionarnos con el aprendizaje. O sea, las personas que lo están aprendiendo, muchas veces los terceros no van a entender en otras palabras mis garabatos. Entonces, ¿quién tiene aquí 3,000 años de experiencia de desarrollo? Nadie, ¿no? ¿Todos son expertos? Bueno, para sus pares, sus colegas, yo recomendaría que ustedes puedan ayudarles a empezar un blog, empezar a tomar notas, tratar de compartir esas notas, pensar, experimentar las tecnologías y además ser un maestro, un profesor. Porque si uno aprende también cuando enseña, esto es muy importante. Yo creo que yo he aprendido muchísimo tanto en las conferencias como en las mentorías a mis comunidades. Así que cuando uno lee el framework o lo crea, aprende también cuando trata de compartir con los demás la documentación. Porque para alguien que está recién partiendo, tratando de aprender algo, por supuesto, si uno se pone en sus zapatos, va a aprender mucho más. Y hay contenido editorial que puede estar mucho más abierto que en open source, por ejemplo, porque van a estar prestos a hacerlo. Así que les animamos a que empiecen a compartir también este conocimiento que ya tienen. Los sistemas de diagramas también es una excelente forma de encontrar inconsistencias y bugs. Esto es algo que yo creé, por eso no lo puedo mostrar todavía, pero la idea la tienen. Hay algo que crea o muestra todos los flujos que están en TO para mi propio entendimiento. Y me ha ayudado muchísimo a muchas personas, incluyendo gerentes senior, que han estado en la empresa durante mucho tiempo. Les ha ayudado porque está siempre cambiando. La diagramación, entonces, de una arquitectura de un sistema es bastante bueno, así que la recomiendo con cualquier empresa, incluyendo su trabajo en una mucho más compleja. Ahí van a ver que calza bien, que pueden mejorar ciertas cosas, que pueden mejorar su desempeño y sus aplicaciones a través de simplemente dibujarlas. Ahora veamos un par de ayudas mnemotécnicas. Una ayuda mnemotécnica se refiere a algo que nos ayuda a recordar a través de la numerización de lo mismo. Por ejemplo, no solamente a números me refiero, son memorias mnemotécnicas. Entonces, por ejemplo, puede ser música, la música es a través de un jingle o nombre, por ejemplo, si es R, O, Y, G, B, I, B, que tiene sentido solo en inglés, por eso no se traduce al español. Expresión o palabras, por ejemplo, PEMDAS, PEMDAS y ese acrónimo puede significar una enumeración de palabras. Modelo, por ejemplo, una pirámide alimenticia o lo que debe repartirse en un plato, las cantidades. Odas o rimas, por ejemplo, una vez más, para recordar la fecha de 1492, tener una frase que rime con el 2. La organización en notas, imágenes, asociaciones de imágenes en notas o en formas visuales para recordar los conceptos, incluyendo las palabras también. Y hablando de palabras, uno puede hacer la conexión con las letras. por ejemplo, longitude tiene la N y la N si va de norte a sur y si funciona en español. Y también en la de letrear cosas, porque en Mississippi es súper difícil de escribir en inglés, por ejemplo, entonces decimos M, ISS, ISS, IPPI, son letras repetidas simplemente. Bueno, es tratar de combinar nuestros conceptos mnemotécnicos para ayudar a otros a aprender también. Hablando de memoria mnemotécnica, hace poco estuve en un programa muy interesante para los electrónicos y JavaScript. Ella tiene su, comparte su pantalla cada domingo, SWITZ se llama, y SUS nos ayudó un poco acerca de la programación y diferenciar ciertas cosas, ya sea que tenemos un LIP más largo o más corto. Así que creé un diagrama y la idea era tratar de compartirlo, pero no solamente hacerlo a un nivel intelectual, sino que los demás pudieran aprender algo de ello. Entonces, un ano es igual a un A igual, que es igual a positivo. ¿Por qué es positivo? Porque nos va, viene en el colegio con una letra A que es el sistema de clasificación americana. Bueno, es medio enredado para nosotros, pero funcionó bastante bien en Estados Unidos, nos ayudó a entender. Así es como nosotros hemos podido ir adelante con un, hacerle adelante con un par de cosas bien. Y en realidad ayudó a otras palabras, a otras personas también. Este es un tweet excelente que nos mandó Adam Shields, una persona que no conocimos, decía, excelente, lo probé y es tan fácil como se veía. De eso se trata, que el diagrama sea sencillo y la explicación también. Algo en corto espacio de tiempo y háganlo, no hagan algo muy largo, muy tedioso. Estas son promesas dentro de JavaScript, por ejemplo. El API, que es nuevo, con el A6, y aquí tengo este escenario IOU, donde uno está prometiendo pagar el arriendo. Y luego uno busca y dice, ya lo entendí, entonces tengo que buscar el punto DEN, que es donde obtengo el dinero. Este IOU, que diferencia los productos y una vez que uno lo obtiene, entonces sabe cuál es el retorno y puede actualizar los datos, renta o arriendo pagado, y se pasan los datos y si no se obtienen y se tienen este pequeño aviso donde hay una alerta. Es como una especie de visual para que los primeros sepan. Otra cosa que también puedo compartir con ustedes es el array.map. Entonces, esto es más acerca de hacerlo parte por parte. Aquí hay un array, por ejemplo, mi array es 1, 3, 4, y luego realizo el array.map. Se tienen las transformaciones donde se toman los valores y se agrega esto parte a parte del array, entonces tiene un formato para creer el 2, 4, 5. Es una forma de recordar o hacer lo que se dice en el array.map. Por último, aquí tenemos el for in y el for off. Estos loops son muy útiles. Cuando tenemos un in loop, ¿qué hacemos? Por ejemplo, dejar entrar a algo. Por ejemplo, un pet, quiero devolver a lo mejor algo, por ejemplo, el índice, entonces tengo un index o si quiero juntar a todos los pets, bueno, puedo utilizar esta nomenclatura para un objeto en determinado básicamente, index para in. Y una cosa más profunda, hablábamos de ayudar a los seres humanos a entender. Este es nuestro trabajo también. No importa lo que estemos haciendo, en algún punto inevitablemente vamos a interactuar con otro ser humano y aprender o enseñarles. Por eso es importante tener esto. Si la capacidad de comunicar, vamos a depender de otras personas para que hablen del producto que nosotros queremos entregar o vender, poner en manos de otro, nuestro producto, de otro desarrollador. Tenemos que entender cómo comprenden los demás seres humanos. Eso es importantísimo para un desarrollador. hablando de la gravedad, quise convertir mis blogs para poder transformar una idea en una imagen, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen las imágenes en CSS, por ejemplo? Es la misma imagen con distintas tonalidades, más oscurecidas a un lado que al otro. Una imagen y una demostración. Ni siquiera necesitamos muchas veces un texto para vender un producto. Esto es más complejo para ver cómo se cancela una imagen en CD. A veces tenemos estos blend modes o modos mezclados en una imagen tenemos distintas capas, una detrás de la otra, unas traslapadas y es interesante desminuzar esto, digamos, en trozos. Y así es cómo funciona, por ejemplo, una ilustración en un blog post. Si alguien quiere postear algo, puede hacerlo de esta manera con una optimización de imagen donde reducimos el contraste para disminuir el tamaño de la imagen y así en el browser podemos ver un 30% de la imagen, pesa un 30%, digo, del tamaño original en la página. Si queremos agregar cosas, hacer demo y hacer pruebas, bueno, la gente va a entender claramente. si usan este enfoque, utilicen textos alternativos y también si necesitan subtítulos, si hay que traducir, ocúpenlo también. hay que ser sencillos, crear una imagen práctica. Hemos olvidado tomar notas, ¿se han fijado? Tomar un blog y tomar nota, ¿por qué lo olvidamos? Tomemos un lápiz, no tengamos miedo, escribamos las cosas. Y esta es una ilustración que yo hice sobre tipos de pruebas, unit test, integración y end to end, de punta a punta. Esto lo hice en una forma sintética, tomando nota y ilustrando aquello. Hablemos del doodling. Hay que pensar, entender y recordar un concepto. El acto físico de escribir incluso ayuda a retener en la memoria, se hacen conexiones entre los conceptos, físicamente en el papel y luego en forma intangible en nuestra mente. Vamos a mostrar buenos sketch para esto. Aquí tenemos uno. Chiquiu, ella, bueno, tiene una charla de Amy Weibo y es interesante ver sobre lo que ella hace. Ella hace este tipo de escenas, por decirlo de alguna manera, de conceptos de computación. Amy es muy buena en esto. Se entiende. Es entretenida, es breve. Susan Lynn, es otra niña que hace sketch. Aquí tenemos a Marco, que es muy bueno para dibujar estas guías técnicas trabajando en Google, donde ha hecho charlas también sobre ilustración y explicar cómo funciona esto. textbox. Se hizo este textbox donde están todos los diagramas para explicar una serie de conceptos. Luego está este otro ejemplo de Lynn Clark, que ella también utiliza este tipo de conceptos para explicar cosas muy técnicas como Redux, por ejemplo, Flux. podrían chequear en cartoonist.com a esta niña Lynn Clark. Cuando uno escribe, decía, uno aprende. Cuando uno aprende, puede enseñar. Y cuando uno enseña, refuerzas y vuelves a pensar sobre los conceptos. Los doodles son para ti. Así que no le sirven a otros, te sirven a ti. Si no eres bueno, tienes que practicar. No importa que no te vean. Mientras más practiques, mejor serás. No tengan miedo de tomar notas. No se equivoquen. Hagan doodling y compartan sus doodles también. Un par de lecciones aprendidas sobre la diagramación. La gente dice, oh, así se ve un código. Un placeholder, por ejemplo, con un texto. Luego, hay una serie de formas que podemos utilizar para crear elementos en un browser, en una página. Utilizar el doodling y la diagramación es muy buena herramienta para aprender y también para enseñar. Brevity es clave. Ser breves, la brevedad. Que sea breve y legible. Utilizar imágenes con colores que vayan de la mano, símbolos muy básicos y simples. Utilizar flechas, boxers, eso es todo lo que necesitamos. Y tomen notas a mano, es importante. Finalmente, compartan lo que hayan aprendido. Yo me inspiré tomando notas, aprendiendo sobre conceptos y compartiendo con los demás lo que yo he aprendido. Muchas gracias. pasemos a las preguntas. Tenemos cerca de 10 minutos para hacer preguntas. Recuerden que la pregunta la pueden hacer en español, Yuna va a tener traducción simultánea, así es que pueden comenzar a preguntar. ¿Alguien tiene preguntas? Preguntas por acá, por allá. Tenemos micrófono en ambos lados. Gracias a todos. Hola. Gracias. Gracias a todos por esta conversación. Es una pregunta. No es una pregunta. Es un ejemplo. Hay varios libros que hablan sobre lo que haces tú en JavaScript, del señor Peters, por ejemplo. Sí, es cierto. Hay muy, muy buenos libros sobre este tema. Yo leo estos libros más breves. Entonces, como ando siempre corta de tiempo, necesito algo, no sé, breve, 25 minutos. En un libro cortito puedo seguirlo mejor. Por lo tanto, les recomiendo los libros breves. Los tutoriales también son buenos. Chorus, por ejemplo, es bueno. Están los que se llaman tutoriales también, anti.io, que son videos cortitos también. Son muy efectivos, muy buenos. Sirven de referencia. Y si quieren usar algo mientras están desarrollando algo, quizás al leer un libro de texto van a retener parte de la información y no toda. Pero quizás uno, al estar desarrollando, construyendo algo, puede volver atrás en lo que uno leyó. Eso es cierto. Es simple de apoyo. Por favor, levanten la mano antes para que uno le dé tiempo ya con el micrófono. Hola. Estaba preguntando si tienes un blog y todo. Tú tienes un blog. ¿Cómo administras tu tiempo? Qué buena pregunta. No sé. Siempre me pregunto. Hay que hacer listas de cosas que hacer, el to-do list. Sobre todo si estamos trabajando en tiempo completo. Yo tengo una lista de cosas pendientes. Tengo una lista que voy refrescando todos los días, domingo, en la noche, para ponerme al día. He estado en línea ya por tres años. Hago un trabajo en metas personales hace tres meses. Y si me buscan en GitHub, me van a encontrar los últimos tres años. Cada maestro me voy a trabajar y escribo una lista de to-do list. Lo que sí les recomiendo es hacer una lista de to-do list. Y si no lo anoté, se me olvidó. Tengo que tenerlo anotado. Hagan su lista. ¿Preguntas? ¿Aló? Voy a hablar en español. Acá. Acá. Hola. Resulta que me gusta mucho la parte de enseñar y programar, etc. Pero soy demasiado malo dibujando. ¿Por dónde yo podría partir a aprender mejor dibujar, a hacer videos de sketching y cosas así? No sé qué recomiendas. No tienes que ser necesariamente un artista excelente para enseñarle a otros. Tú puedes aprovechar los emojis, otras iconografías, no sé, los cuadrados, formas. Eso sirve mucho cuando uno no dibuja tan bien. La verdad es que yo no esperaría nada, porque en esperar vas a perder tiempo. Lánzate. Yo me gusta aprender de los videos. Hay todo un campo allí también. Sigue haciendo lo que estás haciendo mientras aprendes. No dejes, no esperes. Hola. Primero, me gustó tu charla. Estoy aprendiendo sobre facilitación. Ahora, y he tratado de aplicar las técnicas que tú mencionas al aprender. Quizás es porque estoy partiendo, pero a veces mi mente como que se bloquea y no puedo pensar en un dibujo o cómo dibujar un concepto que tengo en la mente. ¿Cómo lo hacías tú cuando partiste, si te sentiste así, si te bloqueaste así? ¿Hay alguna técnica para ser más rápida quizás en esto? Cuando tú tratas de pensar o convertir todas esas palabras en un solo concepto, en una imagen. Sí, buena pregunta. Me acuerdo. Lo que tú preguntas es, al aprender, hay mucho contenido al mismo tiempo, cómo apartar las cosas. Cuando aprendes, toma nota y cuando repases, haces las ilustraciones. Así vas a entender quizás más lo que has escrito y compartirás eso con tus alumnos. Cuando yo estuve en la universidad, tomé un curso de JavaScript y me di cuenta que había que a lo mejor inventarse el tiempo para enseñar, porque en realidad era entretenido y nos quedábamos juntos aprendiendo, echando la talla y estando juntos con los compañeros. Hay que tomar nota, dibujar y luego compartir. Hola, muchas gracias. El concepto que tú mencionas es muy potente. Este concepto también tiene que ver con el ámbito de venta, marketing. Yo soy prueba de eso. Cuando tuve que elegir entre nubes para implementar mi sistema entre Linode y Digital Ocean, me fui por el último. Por la documentación. Pero, ¿cómo organizarse dentro de Digital Ocean? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo convenciste a las personas? Este concepto de pasar esto a experiencia de usuario, ventas, marketing. ¿Cómo convences? No es que yo convencí a nadie. Digital Ocean, desde el principio, se basó sobre UI, simplicidad y diseño. Debido a esto, no ha podido llegar a más personas. Como tú decías, la documentación es muy buena, porque le hemos dedicado tiempo a hacerlo simple para llegar al usuario. Las personas que leen la documentación no son administradores de sistemas, sino personas que quieren aprender a usar algo, igual que cualquiera, como leer un libro, por ejemplo. De repente, uno tiene una pila de este alto de libros y la verdad es que uno no tiene tiempo para leerlo. Los que lo hacen, yo los respeto mucho, tienen otra perspectiva y pueden enseñar a los demás también a leerlo y aprenderlo. Gracias.